Estas son las imágenes del proyecto de la casa que le están construyendo a Lionel Messi en el exclusivo barrio de Pedralbes en Barcelona. Allí es donde la estrella del Barcelona se ha comprado un terreno rectangular sobre el que se proyectará la mansión inspirada en una cancha. El arquitecto Luis Garrido se ha encargado de diseñar la que sería la nueva residencia de Messi. Para el ídolo argentino, su nueva casa será como una cancha de fútbol, un terreno rectangular, un círculo central compuesto por una casa de dos pisos que simula ser una pelota, una mitad parquizada y la otra con una pileta que simula ser el campo rival. Además, que desde el aire se puede ver el 10 que luce habitualmente Leo en su camiseta. El arquitecto comentó que los dos símbolos más característicos de Messi son la dualidad y su perseverancia, la autoexigencia, por lo que la casa combina lo etéreo y lo macizo, el agua y la tierra, la pierna derecha y la pierna izquierda. El Universal Televisión